Te extraño cada día más Tú eres lo que quiero No hay nada que te pueda igualar Por ti me desespero Te extraño cada día más Tú eres lo que quiero No hay nada que te pueda igualar Por ti me desespero Aquella noche en que te vi Siple que tú eras para mí Yo no solo pienso en ti Solo quisiera una noche contigo No sabes lo que duele Al no estar contigo El tiempo se para Llega pronto y se vacío Si conmigo sentirás Esto puede terminar Y que todo cambiará Yo no soy su enemigo Te extraño cada día más Tú eres lo que quiero No hay nada que te pueda igualar Por ti me desespero Te extraño cada día más Tú eres lo que quiero No hay nada que te pueda igualar Por ti me desespero Por ti me desespero Y dime cómo hacer Para que no me derrita en tu piel Esperando si amas Y cuando me mira a los ojos Yo creo que me amas No sabes lo que duele Por ti me desespero Por ti me desespero Te extraño cada día más Tú eres lo que quiero No hay nada que te pueda igualar Por ti me desespero Buena desespero Yo creo que no hay nada que te pueda igualar No, ni me desespero Un gran desespero Un gran desespero Un gran desespero Gracias por ver el video.